Con el fin de dar a conocer sus productos y buscar el apoyo de la población, es que el grupo de mujeres empresarias PZ llevará a cabo su primera feria este fin de semana. Será en el Salón Comunal de Villaligia en Daniel Flores. El sábado 18 de septiembre estarán de 2 de la tarde a 9 de la noche y el domingo 19 de septiembre de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hoy habrá exposiciones de productos y servicios, venta de comidas, bebidas, repostería, pintura artística, artesanías, joyería, línea cosmética, plantas ornamentales, medicinales, sustratos, diseño y líneas textiles y más. Vamos a cumplir con todas las normativas del Ministerio de Salud para que lo tomen en cuenta y no se preocupen por eso. Tenemos el aforo, vamos a tener actividades artísticas también, vamos a contar con la animación de 88 estéreo. Vamos a tener todo lo que es textil, pastelería, gastronomía, plantas, café, artesanía, lo que es dibujo, pintura. Vamos a contar con mucha variedad de todas las empresarias de acá de Pérez Celedón, como se llama el grupo, mujeres empresarias PZ, creciendo juntas, ese fue el lema que le pusimos. El fin es que la población se acerque y adquiera sus productos. Por supuesto que esa es la finalidad, que nos compren de los productos que vamos a tener ahí, pero también sabemos que es una manera de darnos a conocer, porque muchas o casi todas no tenemos todavía, digamos, los logos o las cosas en grande para que la gente nos conozca. Entonces esta es una manera de empezar para irnos conociendo, para darnos a conocer poco a poco. ¿Cómo y por qué surgió este grupo? Para apoyarnos entre nosotras, primero que todo, y a la misma vez, darnos a conocer. Hoy en día las actividades las estamos trabajando, obviamente, con toda la legalización que se requiere. Por ejemplo, en mi área, que es gastronomía, que son servicios de comida, bebidas y servicios de catering service, pues yo pasé ya por todo el proceso de formalización, lo que es tener patente, lo que es tener permiso, lo que es estar inscrita en Hacienda. Y hoy muchas mujeres necesitan accesar a esta formalidad para poder accesar a recursos. Queremos ayudar a estas mujeres a encontrar un camino para la formalización, para el aprendizaje. Muchas de nosotras estudiamos una carrera o nos dedicamos a esto porque tenemos un talento, pero no tenemos la parte teórica, la parte de saber hacer un negocio. Entonces queremos convertirnos en ese canal que pueda buscar la información con las diferentes instituciones, que puedan facilitarnos esa información y llevarla directamente a nuestras participantes, ¿verdad? Para que ellas puedan empezar un camino de crecimiento. Nuestro objetivo es crecer juntas. Así que ya lo sabe, este fin de semana apoya a este grupo de mujeres en esta feria que están organizando.